información de los espectáculos en esta mañana. Gracias por seguir con nosotros. Este veinte veintidós está llegando con mucha información. Lo agradecemos porque la verdad es que a finales del veinte veintiuno también tuvimos mucho chismicito sobre el mundo del espectáculo. Pero ¿Qué está ocurriendo en esos primeros días de este nuevo año en el mundo de la farándula? Aquí se lo presento. Iniciamos este bloque de espectáculos y lo hacemos con el coronavirus y las afectaciones que una vez más se está ocasionando en la farándula. Este miércoles se dio a conocer que el famoso festival de cine Sundance no se llevará a cabo de manera presencial debido a los incrementos de contagios del COVID-19. Esto se une también al anuncio recién de que una vez más los premios Grammy se han pospuesto por la misma situación y como si fuera poco el cantante John Mayer canceló su concierto en Cancún de este fin de semana tras dar positivo. En más información Chiqui Rivera pide un alto a los ataques para Jackie Rivera su hermana quien recién fue llamada directora de las dos empresas de la fallecida Jenny Rivera y es que tras este anuncio Jackie compartió que fueron muchos los mensajes de odio y ofensas en su contra. Ante esto algunos integrantes de los Rivera dieron su opinión y así le entraron al escándalo algo que lo manejan bastante bien. Vámonos ahora con Yair y es que vaya que las malas noticias para el cantante no paran si no bastaran los problemas que le ha dado su hijo Tristán ahora el intérprete compartió una trágica noticia. Primas de Yair fallecieron en un accidente en los Estados Unidos durante un percance automovilístico causado por una persona alcoholizada y el cantante pide el apoyo a través de una cuenta GoFundMe para los gastos generados por esta tragedia. Finalmente hablemos de Meghan Markle quien se embolsará un muy buen billete tras ganar una demanda a un periódico al que señaló de violar su privacidad según la información por dos demandas al mismo medio Markle podría recibir poco menos de dos millones de dólares como indemnización. Para Ciber TV Alfonso Pérez. Como siempre lo dejamos bien informado sobre lo que ocurre en el mundo de la farándula que tenga un excelente día.